Bueno, vamos a empezar la segunda jornada de este curso y la primera ponencia de hoy nos la va a ofrecer Mariano Andar Gómez, que es catedrático en Derecho Internacional por la Universidad de Jaume I, es miembro del Comité Internacional sobre el Patrimonio Cultural Subacuático de ICOMOS y de la Comisión Científica de Seguimiento del Plan Nacional. Es académico correspondiente a la Real Academia de la Mar y ha representado a España ante la UNESCO en varias ocasiones, siendo consejero abogado de España ante el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar. Muchas gracias, Paloma, por la presentación. Muchas gracias al Ministerio de Cultura por invitarme a estar aquí otra vez en ARCUA y muchas gracias a ARCUA por hospedarnos. Es para mí un verdadero placer, además, ver a antiguos amigos con los que hemos trabajado a lo largo de muchos años ya. Bien, me han pedido que hable hoy sobre la faceta internacional de dos de los asuntos relativos al expolio del Patrimonio Cultural Subacuático español que más tinta hecho correr. De hecho, soy de los que digo que gracias al expolio de la Mercedes en España empezó a hablarse de Patrimonio Cultural Subacuático después de un absoluto silencio a lo largo de muchas décadas. Estos dos asuntos son dos, los relativos a dos barcos, la Mercedes y el Luisa. Muchas cuestiones de las que yo voy aquí a comentar ustedes ya las conocen perfectamente, pero me permitirán que recuerde algunos de los datos y, sobre todo, las discusiones jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional que se plantearon, teniendo en cuenta que Antonio Roma luego, desde el punto de vista del derecho interno, también apuntará a algunas cuestiones. Como saben, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se hundió en combate naval con una escuadra inglesa en la Batalla del Cabo de Santa María en 1804 y sus restos reposan hoy, lo que queda de sus restos reposan hoy en la plataforma continental portuguesa. El otro barco es el Luisa, un buque civil de carga con pabellón de San Vicente y las Granadinas que desde el año 2004, cuando arribó a las aguas españolas, enseguida atracó en el muelle del puerto Santa María en Cádiz. ¿Qué tienen en común estos dos buques tan dispares entre sí? Pues efectivamente, tienen en común que ambos fueron el objetivo de una suerte de nuevos piratas que hoy nos encontramos en los mares, que son los cazatesoros. Pero tienen en común algo más. Tienen en común la reacción vigorosa, inmediata, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy particularmente de la Guardia Civil, aunque también en el caso de Odisey, de nuestra Armada. ¿Qué hicieron? Que procuraron que el patrimonio cultural subacuático que se pretendió espoliar en esos dos casos no lo fuera o al menos fuera retornado en su mayor parte a nuestro país. Vamos con el asunto de la Mercedes. Como saben, la historia la conocen perfectamente. La escuadra inglesa que sale al encuentro de la escuadra española, 1804, Batalla del Cabo Santa María, que finalmente termina con el hundimiento de la Mercedes, en lo que, como antes he dicho, hoy es la plataforma continental portuguesa y el apresamiento de las otras tres fragatas. Aquello ocurrió en 1804, sin previa declaración de guerra por parte del Reino Unido, y fue la causa, en definitiva, de la declaración de guerra en diciembre de ese año contra Inglaterra, que tan mal terminó por culpa de aquel querido almirante francés en Trafalgar al año siguiente. Pero, ¿qué ha ocurrido en el asunto jurídico de la Mercedes? El 10 de abril y el 16 de mayo del año 2007 despegaron del aeropuerto de Gibraltar dos aviones. El segundo de ellos hizo, además, una parada en el aeropuerto de Tánger, que alguna vez se aclarará exactamente lo que ocurrió allí. A bordo de esas dos aeronaves iban cerca de 600.000 monedas, de las que ayer, además, nos hablaron y mucho en la visita Arquatec, y cuando Odisei anunció esa recuperación de esa carga, las acciones de la compañía duplicaron su valor en Nasdaq. En los siguientes meses, dos de los directivos de Odisei vendieron parte de sus acciones, ganando un millón y medio aproximadamente de dólares cada uno, lo cual procuró que se iniciara una investigación federal en Estados Unidos que al final no prosperó, pero que ya puso sobre el rastro de nuevo, sobre todo del presidente de Odisei, de Greg Stem, sobre el asunto. La víspera del primer vuelo, el 9 de abril, la compañía inició un procedimiento civil ante lo que se denominan los tribunales de almirantazgo, los tribunales de derecho marítimo, que en el ámbito anglosajón reciben ese particular nombre, los Admiralty Courts, que van a aplicar un particular conjunto de normas a las que luego nos referiremos. La víspera. Veremos cuál fue el petitum que hizo Odisei. Ante esas noticias que revolucionó el panorama español con respecto a esta cuestión, España tuvo ocasión el 19 de junio primero de ese año y luego el 22 de septiembre del año siguiente de presentar sus alegaciones ante el tribunal. Alegaciones que desde el primer momento, y esto es importante que se entienda, lo que España planteaba es que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción sobre el asunto, no eran competentes para conocer del caso. Es decir, España nunca abandonó su privilegio de inmunidad respecto a los tribunales. No fue a discutir el fondo del asunto, sencillamente fue ante el tribunal a decirle usted no es competente. Pero tras España presentar sus argumentos que básicamente, y luego volveremos también a ello, se basaban en el hecho de afirmar que toda aquella carga provenía de una fragata española, de un buque de guerra español, se personaron ante ese mismo tribunal otros dos nuevos actores. En agosto del año 2008, la República de Perú, y en noviembre de ese mismo año, toda una serie de particulares, algunos de ellos con nombres rimbombantes, algunos incluso decían que tenían un título nobiliario, y que argumentaban ser herederos de aquellos que en su momento pusieron sus caudales a bordo de la Mercedes, y que en consecuencia eran los que debían recibir si se iba a distribuir la carga recuperada, una parte les correspondía a ellos. Conviene citar que los abogados de Perú y los de los particulares tenían curiosas relaciones profesionales y de amistad con los abogados de Odiseo. Tan complicado aparecía el caso al juez de distrito que le tocó en reparto, al juez Pizzo, una compañía norteamericana, Odisei, a bordo de un buque con bandera de Bahamas, actuando en la plataforma continental portuguesa, recuperando una carga que un Estado, España, decía que era suya, pero también otro Estado, Perú, que también decía que era suya, y toda una serie de particulares que también decían que era suyo, el juez dijo esto es muy complicado. Lo dijo en inglés, pero básicamente dijo esto es muy complicado. Y lo que hizo fue solicitarle a un juez magistrado, un magistrado de apoyo del propio tribunal de distrito en Tampa, Florida, el juez, perdón, el juez de distrito al juez Merride, a otro juez que le iba a ayudar, el juez Pizzo, que estudiara el caso y que le elevara un informe con sus recomendaciones. Ese informe y recomendaciones fue elevado el 3 de junio del año 2009 por parte del juez Pizzo al juez Merride. Y este último, en vez de decidir en función del informe que le acababa de elevar el juez magistrado, dio de nuevo audiencia a todas las partes. Y una vez escuchadas, el 21 de septiembre del año 2011, perdón, el 22 de diciembre del año 2009, dictó su sentencia, que ya sabemos fue totalmente favorable a España. Lógicamente, los que habían perdido apelaron. Y el 21 de septiembre del año 2011, la Corte de Apelaciones del décimo primer circuito, en dos decisiones distintas, dio la razón al juez de distrito. A su vez, hubo un recurso ante el Tribunal Supremo en certiorari, que fue finalmente rechazado tras devolverse la carga el 25 de febrero del año 2012 a España. ¿Cuál fue la argumentación jurídica que Odisey planteó? Todo se basa en una ficción jurídica. Es una acción in rem, una acción sobre la cosa, que lo que viene a más o menos plantear es lo siguiente. en función y en aplicación de lo que se denomina la law of salvage, y si lo digo en inglés no es para pegarme el pegote, es que no es lo mismo la law of salvage o salvage law en el mundo anglosajón que el derecho de salvamento o el derecho de salvataggio en el ámbito del derecho civil. Responde a paradigmas distintos. En el mundo anglosajón es muy favorable a la aplicación de estos casos con intereses no tanto arqueológicos sino comerciales. Pero básicamente consiste en que el salvor, aquel que ha recuperado o quiere que le sean reconocidos los derechos sobre la carga, un objeto que está preservado, ese eslabón que se ve ahí de cobre, es presentado ante la autoridad judicial, el juez del almirantado, para que ese objeto representa a toda la carga que está en el fondo del mar o que ya se ha recuperado para que el juez establezca una relación entre él como autoridad, yo como salvor, como aquel que ha recuperado la carga y la nada. Y a partir de ahí clásicamente se optaba por dos vías ante la administración judicial norteamericana. o bien se iba por el derecho de hallazgos que de confirmarse le atribuiría la propiedad sobre los objetos a aquel que lo hubiera hallado o bien se iba por el derecho de salvamento mediante el cual el salvor lo que le pedía al juez es que le reconociera un premio por el salvamento. Claro, si cualquiera, sobre todo los que tienen relación con la mar, piensan en lo que es una acción de salvamento marítimo o está pensando en un buque que se encuentra en un momento a punto seguramente de hundirse y que va a actuar a favor del salvamento sin tener obligación jurídica alguna para hacerlo, salvo con las personas, lo que va a hacer es un acto de salvamento voluntario y a cambio va a recibir un premio si el salvamento consigue que efectivamente el barco no se hunda. Distorsionando ese modelo durante mucho tiempo, los tribunales del almirantazgo en Estados Unidos han aplicado lo que ellos denominaban el historic salvage que no era sino aplicar esa idea al patrimonio cultural subacuático. Pero, si bien al principio los tribunales normalmente aceptaban incluso la aplicación del derecho de hallazgos y si alguien venía y decía me he encontrado esto en el fondo del mar, reconozcame que soy el propietario porque no hay nadie que venga a reclamarlo o nadie con mejor derecho que yo que venga a reclamarlo, esto finalmente se ha ido abandonando y se ha optado, se optó por la aplicación del derecho de salvamento. Se hizo en el asunto de la tocha, se hizo en el asunto de Nuestra Señora de la Concepción sin ningún tipo de intervención por parte de España, al contrario, un vergonzoso aplauso en el caso de la tocha, pero poco a poco después del asunto del Central América y por supuesto en el asunto que luego veremos de la Juno y la Galga ya cambió el modo de hacerse. Pero en este momento lo que se estaba discutiendo era la aplicación de ese derecho de salvamento y por lo tanto Odisei le venía a decir al tribunal reconozcame un premio por el salvamento. Ese premio es una cantidad en metálico ante lo cual los tribunales normalmente suelen decir ese premio en metálico en función de la carga recuperada puede ser cientos de millones de dólares. Y ahí los que aceptan solo suelen decir no se preocupe, págueme usted con los objetos. Con lo cual se cierra un bucle según el cual al final ahuyendo por la vía del derecho de salvamento acaba el que ha recuperado los objetos obteniendo la propiedad sobre dichos objetos. Para ello Odisei argumentó que lo que había recuperado y estaba bajo la custodia del Marshall en Tampa por autoridad del juez no provenía, no era un pecio. Es más, argumento subsidiario, de ser un pecio no es la Mercedes. Tercer argumento subsidiario es una amalgama de pecios. Ninguno de ellos es la Mercedes. Cuarto argumento subsidiario. Si fuera la Mercedes, que decimos que no lo es, la ley federal sobre inmunidades soberanas que apoyaría la pretensión española de invocar esa inmunidad de jurisdicción, no sería aplicable porque teniendo en cuenta que la Mercedes transportaba una carga de unos particulares que la habían depositado a bordo de la fragata por ser el medio más seguro de navegación, sobre todo en los momentos turbulentos que se estaban viviendo cuando ya se veía que se iba a declarar la guerra al Reino Unido, pues aquello era un viaje comercial y como tal viaje comercial no gozaba del privilegio de la inmunidad, teniendo en cuenta que solo un tercio de la carga era de la corona. España lo que hizo desde el primer momento fue, y así me voy directamente a la decisión porque la decisión no hace sino hacerse eco de la argumentación española, lo que pretendió desde el primer momento fue convencer al juez de que la res, la cosa de donde provenían los objetos era la Mercedes. ¿Por qué? Porque aunque la sentencia en el asunto Odisei es importante, es mucho más importante para nosotros una sentencia anterior. La sentencia por la cual ganamos el reconocimiento de la propiedad de dos fragatas españolas, la Juno y la Galga, hondidas en 1802 y 1750 respectivamente, en las costas de lo que hoy es la Virginia en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque antes del asunto de la Juno y la Galga, en 1988, Estados Unidos había promulgado una nueva legislación, la Abandoned Shipwreck Act, la ley sobre los pecios abandonados, en la que establecía una clara distinción en cómo se debían de tratar jurídicamente aquellos pecios y objetos o carga de buques de Estado y aquellos que no lo eran. Pensemos que los buques de Estado no son solo buques de guerra. Los buques de guerra son una parte importante, quizá la mayor, de los buques de Estado. Pero una patrullera de la Guardia Civil es un buque de Estado y no es un buque de guerra. Una patrullera, un barco de salvamento marítimo, es un buque de Estado, pero no es un buque de guerra. Pero esta ley es sobre buques de Estado. Y esta ley decía claramente que en caso de que nos halláramos ante un buque de Estado, el Estado de pabellón, salvo abandono expreso de sus derechos sobre dicho pecio, mantenía intactos su propiedad, sus derechos, indistintamente del lugar donde se encontraran los restos, indistintamente del tiempo transcurrido de su hundimiento, no pudiendo considerarse el transcurso del tiempo como un acto implícito de abandono. Sí para los buques comerciales, nunca para los buques de Estado y entre ellos los buques de guerra. Este argumento, además de un tratado bilateral que nos vinculaba con Estados Unidos, permitió que en este asunto, el asunto de la Sea Hunt, de la Jun y la Galga, los tribunales declararon que aquellas fragatas seguían siendo propiedad pública del Reino de España y que, por lo tanto, ningún particular podía, salvo que España hubiera abandonado expresamente su titularidad, podría llevar a cabo ningún tipo de actuación dirigida a esos restos sin la aprobación expresa del Reino de España. Por lo tanto, la base jurídica, el argumento jurídico de cualquier decisión ya estaba sentada. Por eso, era tan importante para España convencer al juez de que eso era la Mercedes. Porque si era la Mercedes, era una fragata, un buque de guerra y, por lo tanto, se aplicaba la jurisprudencia Jun y la Galga. Y aquí es cuando me tengo que meter con Amenábar. Porque yo no sé cuántos de ustedes han visto la terrible serie que hizo. El cómic sobre el que se basó es un cómic magnífico. Paco Rey es un grandísimo dibujante, un tipo excepcional. Es cierto que unos y otros con que simplemente hubieran seguido al dedillo la historia de todo lo que ocurrió no tenían que añadir nada más. La BBC hubiera hecho una serie espectacular. Pero ¿por qué me tengo que meter con Amenábar y no con Paco Rey porque Paco Rey no lo hace en su cómic? Porque si uno ve la serie aparecemos como la panda de Pancho Villa. Que en tres cuartos de hora tuvimos que encontrar los documentos, tuvimos que adivinar la cuadrícula donde había estado cuando, por cierto, funcionarios del Estado, todos ellos, numismáticos, documentalistas, historiadores, la Guardia Civil, la Armada, los funcionarios en el seno del Ministerio de Cultura, los juristas que lo único que hacen en este caso es que nos den los datos para poder identificarlo, pudimos demostrar, se pudo demostrar que aquello era la Mercedes. Ayer nos delitamos todos viendo a la Santa Juliana y a la Santa Bárbara, las dos culebrinas, ¿no? Claro, es que aquello fue muy importante porque fue un error que cometió Odisey. Los abogados de Odisey cometieron varios errores, dos entre ellos. Uno fue que en uno de los vídeos que se filtraron, se filtraron o no, que el juez obligó a que nos dieran, porque Odisey estuvo entorpeciendo todo el proceso durante años, por eso luego se le impuso una multa de más de un millón y medio de dólares, que no recurrieron, por cierto, ni pagaron. Y sirvió para pagar las cajas, entre otras cosas. De pronto aparecieron, como nos explicaba ayer José Luis, medio enterradas en el fondo del mar, dos culebrinas de bronce. ¿Dos culebrinas de bronce en una fragata de la Real Armada Española de finales del 18, comienzos del 19? No iban artilladas con eso. Y allí saltó la documentalista y dijo, es que si nos fijamos en las providencias de embarque de la Mercedes, a bordo iban dos culebrinas. Si a eso le sumamos el trabajo de los numismáticos, determinando que ni una sola moneda había sido acuñada más allá de 1804, como había aparecido un par de ellas de 1807, más toda la documentación, más blanco y en botella. El juez dijo, es la Mercedes. Claro, el juez, entonces, segundo error de Odisei, porque cuando sometió la acción Inrem, dijo que sometía a la autoridad del juez todos y cada uno de los objetos que habían extraído del fondo del mar, también aquellos que Odisei había escondido en Gibraltar, esa tabaquera, por ejemplo. Parte de la botonadura, de los herrajes, de los uniformes, de la marinería que iba a bordo de la Mercedes, que de haberlos tenido aún hubiera sido más clara la identificación. Pero bueno, se supo y se pudo convencer al juez de que era la Mercedes y que como tal, como buque de Estado, gozaba de la inmunidad de jurisdicción, es decir, el privilegio procesal según el cual ese tribunal no podía decidir sobre el fondo del asunto. Sobre el argumento de la labor comercial, el juez y ahí los historiadores del equipo de España fueron muy importantes para explicarle al juez que era lo normal en todas las armadas de la época. Si alguien, claro, bueno, aquí, salvo las más jóvenes, todos sabemos lo que es un giro postal, ¿verdad? Y que antiguamente era un servicio público. Y si queríamos enviar dinero, pues lo hacíamos a través del Estado porque era la garantía suprema de que nuestro dinero iba a llegar a su destino. Esto es exactamente lo mismo aquí. En un momento en que piratas y buques ingleses, que es una especie de oximorón, estaban acechando las flotas españolas el modo más seguro, y esto ha sido así de siempre, el modo más seguro de transportar caudales desde América hasta la península era a bordo de buques y lo hacía nuestra armada, lo hacía la armada británica, lo hacía la armada sogra, lo hacían todos. No era una actividad comercial por tal, sino que era una actividad de imperio y en consecuencia privilegiada por la inmunidad. Segunda cuestión compleja jurídicamente, y este fue un argumento que Odissey también trató de utilizar. Bueno, una cosa es el barco, el pecio. Podemos reconocer que es español, y eso lo queda. El maderame, pero la carga no. La carga es de los particulares o es divisible, separable. Y ahí el tribunal atendiendo a distintos argumentos digo, no, buque y carga son indivisibles y si hay algún tipo de reclamación debe ser, dado que España es la propietaria de todo ello, ya. No les puedo hablar del asunto, Luisa, pero... Bien, se restituyó, ganamos el caso y nos vino muy bien. No les voy a explicar el proceso salvo en aquello que es importante y es que no hubo una... No hubo una serie, la serie de decisiones clásicas, básicas en estos procesos, que son básicamente tres. Tribunal de Distrito, Tribunal de Apelación y, en su caso, el Supremo. Aquí hubo cinco. Dos en Tribunal de Distrito, dos en Apelación y luego el certiorari del Supremo que no entró a ello. Luisa, vamos a ver. Perdón. Muy rápidamente. Junio del año 2004, dos conocidos cazatesoros que operaban en España, cuyos nombres seguramente ustedes conocen, convencen a un millonario tejano cuya empresa se dedicaba a la explotación y explotación de hidrocarburos de que en la bahía de Cádiz hay mucho oro y mucha plata y que allí cualquiera puede hacer cualquier cosa. Decía, mire lo que está haciendo Odisei, que se está riendo de los españoles en su casa. Firman un acuerdo en el 2004 y este millonario compra en Luisa. Un cascajo de buque ya, había puesto la quilla en el año 62, había tenido varios pabellones, había navegado, pero nada más llegar después de bastantes esfuerzos a aguas españolas es atracado directamente en el muelle de Cádiz. La empresa norteamericana registra su filial Sage España en una empresa distribuidora de botellas de butano de Ciudad Real y obtiene permisos del Ministerio de Industria para buscar gas y petróleo en la bahía de Cádiz, que más allá del metano que puedan generar los pedos que se tienen los gaditanos cuando nos bañamos en la bahía de Cádiz, poco gas, poco metano hay en esa bahía. Pero además al poco compran el buque que ven ustedes abarloado a estribor de el Gemini 3 cuyo pabellón nunca se supo y que venía pertrechado a popa con algo que ustedes habrán reconocido. ¿Sí o no? Claro. Esto ya sabemos lo que son y lo que hacen. Aquí vemos el barco de Mel Fischer destrozando el sitio arqueológico de la Tocha con estas toberas. Y además si se les veía al Gemini 3 operar por zonas bien conocidas donde se hallaban yacimientos arqueológicos pues esto hizo que se iniciara una investigación policial que culminó el 1 de febrero del 2006 con la entrada de la Guardia Civil en Luisa y la detención de quien estaba a bordo en aquel momento dos marineros húngaros y una chica de 21 años que era la hija de uno de los gerifaltes que había venido a aprender español a Cali y que para ahorrarse el apartamento estaba viviendo en el Luisa. se inició un procedimiento penal sobre a lo mejor el que Antonio luego podrá hablar algo pero en lo que corresponde a la parte internacional a la que yo tuve el privilegio de poder ocuparme San Vicente y las Granadinas que era el estado de pabellón de Luisa el 10 de noviembre perdón en noviembre del año 2010 se fue ante el tribunal para el derecho del mar en Hamburgo y nos presentó una demanda con solicitud de medidas provisionales en diciembre conseguimos que el tribunal no dictara medidas provisionales en octubre tuvimos la fase oral en Hamburgo y en el 28 de mayo el tribunal señaló que no había jurisdicción por tanto San Vicente que es lo que alegaba decía que España había violado no solo el convenio de Naciones Unidas sobre derecho del mar sino además nuestra propia ley de enjuiciamiento criminal lo cual está muy bien esto de alegar un incumplimiento de la ley doméstica ante un tribunal internacional hay que decir que los abogados de San Vicente y las Granadinas eran los abogados tejanos del millonario tejano que de derecho del mar tenían poco conocimiento pero además nos exigía que el tribunal le dijera a España que debía cesar un proceso penal lo cual democracia es estado de derecho es muy habitual que fuera declarado una violación de los derechos humanos porque los húngaros y la chiquilla a los húngaros se les olvidó pronto los abogados pero la niña estuvo detenida desde el viernes que se intervino en el calabozo del cuartelillo hasta el lunes que le tomó declaración el juez y la puso en libertad aquello ya por lo visto sido una flagrante violación de los derechos humanos esto luego tuvo cola una conversación de 40 millones de euros en plena crisis económica y el pago de las costas claro los abogados tejanos cobran mucho dinero nosotros éramos todos funcionarios del estado España lo que vino a decir es que el tribunal no tenía jurisdicción primero no tenía jurisdicción porque no se había cumplido algo que dice el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que fue la base de jurisdicción que era que había que negociar previamente no hubo ningún tipo de contacto y en segundo lugar que me voy a centrar en el argumento más importante que no se habían agotado previamente los recursos internos porque el proceso penal todavía estaba pendiente y por lo tanto no se puede ir ante un tribunal internacional si todavía el proceso doméstico el proceso interno está en marcha pero además lo que venía a decir España es que no hay base material de jurisdicción porque San Vicente nos acusa de que con la detención del Luisa en el muelle del puerto de Santa María hemos violado el artículo 73 del convenio de Naciones Unidas que habla de la explotación de los recursos vivos la pesca en la zona económica exclusiva no olvidemos que Luisa se detiene en Puerto Español el artículo 88 que lo que viene a regular es la libertad de navegación en el alta mar decían como lo han detenido ustedes en el puerto no puede navegar en el alta mar claro pero como no puede hacer otras muchas cosas no fue detenido en el alta mar artículos 226 y 27 sobre polución del medio marino nada que ver con lo que estaban haciendo esta gente y que además bueno 245 sobre investigación científica marina que lo que establece es un derecho a España no una obligación a cargo de España y además en la parte testifical llevamos a un especialista en explotación de hidrocarburos y llevamos a Jim Delgado un gran arqueólogo norteamericano por cierto pues le enseñamos al tribunal una serie de hechos las cartas náuticas donde estaban sentados los puntos donde habían trabajado un típico envase para guardar el gas y metano o herramientas que también son imprescindibles para encontrar el gas y el metano o otro tipo de elementos que también sirven para preservar en buenas condiciones los hidrocarburos que se extraen del fondo del barrio pero además como San Vicente había planteado que iba a llevar a la directora de la compañía norteamericana a testificar dijimos le vamos a pedir el contrato de 2004 pero San Vicente retiró a su directora dijo no va a ir a testificar pero el tribunal sí que pidió el contrato y cuando el contrato apareció pues claro entre otras cositas decía que sí que iban a buscar gas y petróleo pero que si encontraban un precio encontraban material arqueológico pues se lo repartirían entre todos ellos claro España lo que vino a decir es que en virtud de todos estos hechos no había violación del derecho no existe deber de reparar y además había una mala fe procesal por parte de San Vicente la decisión del tribunal de 28 de mayo del 2013 nos vino a decir que no había habido violación del convenio de Naciones Unidas sobre derecho del mar que la entrada sin previa autorización del capitano sin previa comunicación al cónsul de San Vicente no era una violación de no era una una violación de las garantías procesales en un proceso penal como el que se estaba siguiendo de España es cierto que luego se modificó el 561 de la ley de tratamiento criminal y que por lo tanto no había disputa entre las partes puesto que no había violación de derecho lo cual hacía que el tribunal no tuviera que entrar en otros de los argumentos que España le había planteado recordó la obligación de respetar los derechos humanos esta fue la moneda de cambio dentro del tribunal para que hubiera una amplísima mayoría a favor de España y que cada uno nos teníamos que pagar las costas muy rápidamente Paloma te lo prometo y perdón ¿qué tendríamos que aprender de todo ello? pues que no debemos volver a hundir el patrimonio cultural en el mar que debemos tener una clara política nacional el plan nacional nos ayuda en ello el estar aquí nos ayuda en ello y que además hay que reforzar nuestra política jurídica exterior vamos siempre a litigar contra cazatesoros contra estados ya es más complicado política y jurídicamente importantísimo cualquier actividad en las aguas bajo soberanía o jurisdicción española pueden implicar problemas para la protección del patrimonio cultural subacuático ¿cómo voy a decir una palabrota ¿cómo en el ministerio de industria se dio un permiso para explotar en una zona de sembrindumbre arqueológica de la Junta Andalucía? y lo mismo ocurrió con el asunto Odisei mientras Madrid y Sevilla se peleaban sobre quién era competente para dar los permisos pues el barco de Odisei estuvo haciendo lo que quiso en aguas españolas vigilado en todo momento pero sin poder intervenir los procesos de derecho interno como el proceso penal puede tener repercusiones en el plano internacional y esto para la imagen pública de nuestra nación es muy importante y luego uno de los momentos peores que pasamos en octubre ante el tribunal fue cuando de pronto el abogado tejano sacó un informe pericial de un organismo público español en el que decía es que las piezas que se han decomisado en este han sido valoradas por las propias autoridades españolas en 3.000 o 4.000 dólares Darían la pregunta de ayer todo este proceso la detención de un barco tal por 3.000 o 4.000 dólares hubo que explicarles al tribunal también es que las piezas ya no valen nada no valen ni siquiera a lo mejor esos 3.000 dólares el daño al yacimiento esto es inconmensurable ahí está la cuestión tenemos muchos casos abiertos el fundamental el que más está llamando la atención el más complicado jurídico y políticamente es el del San José en Colombia ya lo saben hundido en 1807 y que cualquiera que haya leído el amor en los tiempos del cólera entenderán por qué este barco es tan importante en el ADN colombiano es un buque de guerra española hundido en el mar territorial colombiano es además una tumba marina y un sitio arqueológico inicialmente cuando el presidente Santos en diciembre del 2015 anunció su descubrimiento a continuación inició otro procedimiento que fue la comercialización a través de una asociación público-privada con unos cazatesorros menos mal que ante la reacción de la comunidad científica primero la colombiana la internacional también y la de muchos estados Colombia reculó y con el cambio de administración la administración Duque cambió su aproximación y ante el desprecio que determinadas solicitudes por parte de España en particular el envío de un borrador de memorando de entendimiento en 2011 pues decidió que el sitio arqueológico del San José se iba a declarar BIC una fórmula parecida a la nuestra de aquí la mayor protección jurídica se suspendió y canceló la asociación público-privada del contrato en el año 2022 pero la actual administración del presidente Petro se ha vuelto a reunir con los cazatesorros pues ya veremos a ver qué es lo que pasa siento enormemente haberme pasado del tiempo pero les agradezco enormemente la atención gracias